Oh, no saben lo que me pasó. Venía manejando, un tipo se me cruza. Me bajo. El tipo se baja. ¿A qué tipo? Enorme. Dos metros. Una montaña humana. Le digo dos palabras y ahí mismo arruga. Y se va. Se va pidiendo perdón el tipo. Anda. Decí que no me ha recusado, que si no... Salvando las sobremesas con Danet, también salvamos las historias condimentadas del tío. Porque con un Danet arriba de la mesa es imposible levantarse, ya que está hecho con el más rico chocolate y lo mejor de la leche de la serenísima para que lo disfrutemos todos, todos los días. Salvemos la sobremesa, Danet, a solo 6 pesos por pote.